Como tal no existe Por Gabriel Rodríguez Osorio El petrismo como tal no existe, existe la maldad. Que a algunos partidos tradicionales se les hayan unido tiene un gran efecto, pero en los círculos del ADE, el pacto histórico sin la chequera del Estado no funciona, no vive, no tiene jurisdicción moral, aunque teniendo a favor el poder del narcotráfico, nos convierte en muy peligrosos. No obstante, siempre el bien ha triunfado sobre el mal, y habrá que estar muy atentos porque la unión de tantos reos viene haciendo la tarea, no solo en Colombia, sino a nivel global, con la inversión de los valores y la revolución inversa. Ni Dante en la divina comedia pudo reunir tantas almas descargadas, Roy Barreras, Benetti, Pedro, Santos, C.P.A. Samper, La Negra Piedad y Un Largo, etc. Tan extenso como círculos tiene el infierno. No sé exactamente qué nivel puso Alighieri a los marginados, pero los mencionados vienen de escenarios a ambientes difíciles donde han padecido el marginamiento, lo que hoy se conoce como matoneo. Es entendible y perdonable, pero ya tardíamente sus almas han sido tomadas por la vileza y la bajeza de sus comportamientos. La historia de la tradición católica señala que Lucifer, un arcángel marginado creado por Dios, el segundo más importante después de su hermano mayor, el arcángel Miguel, comete la osadía de querer parecerse a Dios, querer cambiar el sistema y es expulsado del cielo. Ese día se fundó el mal sobre la tierra. Es el que tiene a los colombianos llenos de temor con la llegada de las huestes de Petro a la presidencia. La lucha del bien contra el mal nacido de toda la vida, la vemos en las historias de los cómics. Superman luchando contra Alex Luthor, un ser lleno de soberbia. Batman contra el Guasón, un marginado y enajenado. Jesús contra Satanás en el desierto. El capitalismo contra el comunismo. Cain contra Bell. La Unión Soviética contra Estados Unidos. Rusia contra Ucrania. El mal hace tanto daño que Maduro ha llenado de carteles las paredes de la ciudad de Caracas con imágenes benefactoras de Putin. Otro con una infancia infeliz y una juventud perturbada. Un asesino de marca mayor porque sus caprichos políticos están por encima de cualquier consideración. Desvarios muy parecidos a los de Lucifer. Pero el defecto llega cuando Lucifer y que significaba el que lleva de luz un ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría, a quien la soberbia lo condujo a la oscuridad y cree en su megalomanía que puede cambiar el sistema. Es verdad que la sociedad colombiana es muy inequitativa, que el centralismo y el monopolio del poder han devorado a las regiones, que no solo hay pobreza sino miseria, que la corrupción expande cada día, que hay muchísimas cosas por mejorar, pero Lucifer y sus discípulos no pueden equivocarse queriendo cambiar la fórmula porque será para peor. Esperamos que el bien le gane al mal.